Él es Señor de la creación, Él es Señor de mi vida, Él es Señor de mi alma, Tú eres Jesús El salmista David describe este salmo confiando en que no había lugar donde Él podía esconderse Oh Señor, Tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mi pensar Me rodeaste con Tu gracia, me diste Tu justicia, maravilloso, no lo puedo comprender Oh mi Dios, conociste mis caminos en Tu gracia Delante y detrás me rodeaste En mi pensamiento vano, por Tu sangre fui cercano, me diste Tu justicia, Señor ¿A dónde yo iré? De Tu Espíritu ¿A dónde huiré? De Tu presencia Si subieres a los cielos, ahí te encontraré Si fuere más allá, Tu mano me guiará Solo Tu diestra Solo Tu diestra Solo Tu diestra Me guiará Me guiará Me guiará Me guiará Me guiará Oh Señor Tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mi pensar Me guiará Me guiará Me guiará Me guiará Me guiará Yo cantigo Esper stun Señor Me guiará Delante y detrás me rodeaste En mi pensamiento vañé Por tu sangre fui cercano Me diste tu justicia, Señor A donde yo iré De tu Espíritu A donde yo iré De tu presencia Si subieré a los cielos Ahí te encontraré Si fuere más allá Tu mano me guiará Solo tu diestra Solo tu diestra Solo tu diestra Tu diestra de justicia Me guiará Me guiará Me guiará Me guiará Me guiará Solo tu diestra Solo tu diestra De justicia Me guiará Me guiará De tu Espíritu A donde yo iré De tu presencia Si subieré a los cielos Si subieré a los cielos Ahí te encontraré Si subieré a los cielos Si subieré a los cielos Solo tu diestra 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 Guiará 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 Guiará